42 años que no se enfrentaban en primera, 15 en el ascenso. Algunos de Platense dicen que no hay clásico con Tigre. A ver qué dicen los del Matador. Te quería confesar que Leo Messi es hincha de Tigre. Viste que hay gente de Platense que dice que Tigre no es clásico. Ya salimos campeones de la Superliga, la verdad que Platense espero que se esfuerce. En realidad no es clásico. La verdad sí que es clásico. Demostramos que somos el grande de zona norte, eso es. Tenemos una estrella en primera división. Clásico nuestro Chacarita. 30 partidos internacionales con una final sudamericana. Es clásico. ¿Qué clásico? Clásico hacían con Español. Opiniones encontradas en un duelo que tiene más de 100 años de antigüedad. Platense llegaba con 3 derrotas en la espalda. Arrancamos para ponernos a todos y se nos pichó una goma. Pero ya cambiamos la goma, ya estamos en carrera de vuelta. Vamos con el cueste y lo que cueste muchachos. Y Tigre de perder el invicto con Aldo Silva. La primera de Borgantini cerca al ratito. Empieza a avisar Blondel que le da de primera y hacia ahí. En mi cabeza la vi en el otro ángulo. En Platense 3 de 4 defensores titulares lesionados. Shot Luis Díaz y Suso gana Zabal arriba. Magnín perfecto de primera. La pausa del ex Quilmes. Y lo ve trepar por izquierda. Seba Prieto. Centro. Colidio. La pelota pega en el palo. Y adentro. Y atentos a la gente. El gol se grita tarde por su cara. Ni Colidio sabía que había entrado. Pareció que la pelota había salido. Es como que no veíamos que si había entrado. Yo no quería gritarlo porque no sé si se había ido por afuera y atrás del arco. Pero después cuando se dieron cuenta que fue Martínez celebró. Atentos al golpe de Colidio. Choque fuertísimo con Cardoso. Y después la cabeza del ex Boca que impacta con el césped. Me di cuenta que estaba mal. Conociendo la Facu que no feteje el gol. Que no se ni se quiera parar. Primer tanto en el fútbol argentino pero accidentado para Colidio. De hecho cuando terminó el partido fue trasladado a una clínica. Aunque en los estudios salieron todos bien. Sin embargo en el crepúsculo del viernes Colidio va a tener esta. Tras un rebote de Oliveira y casi el segundo. Pero él me decía que no veía y que veía estrellas. Y menos mal que veía estrellas. Observen. Pierde Platense. Fácil la pelota. Y arranca el jugador que está a préstamo del Inter de Italia. Tremendo como lo arrastra a Morgantini. Que le quiere poner correa pero zafa. Toque para Alexis Castro que se mete en el área. Y Facundo Cardoso se lo lleva puesto en este colón. Ya el Falcón Pérez bien ubicado cobra y no hay dudas le arrastra el pie. La potencia de Colidio que mareado y todo generó la jugada. Va Pablo Magnin que cruza el remate. Y pone arriba el matador 2 a 0 en 32 minutos. Y lo grita de la manera más linda que se puede festejar un tanto con la gente en el alambrado. Magnin que ya le había convertido a barraca central. Y atención el calamar saca del medio. Pierde Morgantini con Zavala quien comanda el ataque. Facundo Colidio juega con Zavala. Toque por abajo Cardoso y otra equivocación. Corrige Zavala a mago de Alexis Castro que lo ve bárbaro a Lucas Blondel. Y sin definición de manual del ex atlético de Rafael. Usted tiene que pagar un asado. Sí, sí, ahí le dije que piense en lo que me va a regalar. No dijo nada de lo fuerte que fue y del control. Pero esperá Lucas, a ver. Cardoso que tenía una noche para el olvido. La lucidez de Castro y el control y la resolución de Blondel es exquisito. La verdad que definió como si supiese. Blondel que ya había notado otro golazo en la primera fecha. Platense al borde del nocaute casi descuenta. Pero por poco no llega Nacho Schor. El ruso preocupadísimo y en el complemento su equipo no va a mostrar reacción alguna. Tiro otra vez haciendo daño por izquierda con Colidio que estaba imparable. Magnin y esta situación inmejorable pero no. Tremendo de Oliver. Lo puteó un poquito. Claro, porque llegaba sonido Alexis Castro. Bochón que tapa al arquero que dejaba con vida al calamar. Que no hacía pie. Y perdía en ese sector la pelota. Blondel le quita a Delgadillo. Castro Fernández. Castro con la cancha de frente. Doble pared con Colidio. Se va a ensuciar la jugada. Pero el rebote le va a caer a Magnin. El asistente levanta la bandera. Pero Magnin continúa por uno, por dos. Y a cobrar. Diego Martínez mira de nuevo esperando. La gente lo grita hasta que lo vea Falcón Pérez. Que dice, sí, fue gol. 4-0. Los de Platense se lo querían comer al árbitro. Porque decían que el asistente Javier Uciga había levantado la bandera. Y tenían razón. Magnin estaba adelantado. Pero no la da por perdida. Demostrando que tiene el arco entre ceja y ceja. El espíritu amateur que puede tener cada uno. Como en el campito. Como querés patear y seguís pateando. Y si te cobraron algo y seguís pateando. Bueno, es más o menos algo así. Señoras y señores. Toda de ya el Falcón Pérez. Que metió un pleno. El rechazo de Andrade. Dani Van Gómez. Hubo upside de Magnin. Perfecto el árbitro. Una imagen vale más que mil palabras para el rostro de Spontón. Y también el de esta señora. Totalmente entonada. Estaciada. Enloquecida. Disfrutando de su equipo. Que va a tener el quinto. Otra pérdida de Platense. Obando lo ve a Mateo Rettigui. Y de nuevo. Jorge de Oliveira evita un resultado histórico. La luna llena que hacía rugir al tigre. En vez de al lobo. Repasamos algunas curiosidades. Lucía tiene una misma jugada. Rebienta dos hombres de Platense. Repartió sortijas para Contreras. Abogado. El árbitro le regaló esta amarilla. Le pega a dos jugadores. Increíble. Sí, sí. La verdad que es una pared del tipo. Cambio en el local. 20 años de carrera para Galmarini. Cerca de llegar a los 400 partidos en el matador. Prediger le quiere dar la cinta de capitán. Y el pato se la rechaza. ¿Por qué? Entiendo que hoy el que nos conduce dentro de la cancha. El líder de este grupo. Y creo que lo tiene muy merecido. Es Sebastián. Y por eso le agradecí. Pero yo entendía que el que tenía que ser el capitán. Y seguir siendo el capitán es él. Este que casi es a un jereuromano. Se rompían las palmas los hinchas. Sobre todo cuando vieron esta pisadita de Alexis Castro. Que dejó pagando a Fede González. La nenita que mueve la cabeza. Fiesta total en victoria. Y el local que quería más otra. Deobando para Prote. Que dilapide otra chance. Clara el año pasado. En la final con Barracas. El padre del entrenador no estuvo presente en la cancha. A mi viejo que hoy no vino. Porque le iba a pasar muy mal de los nervios. ¿Estuvo nervioso hoy? No, no, no. Estuve bien. Mi viejo jugó al fútbol. Y que su último hijo. El tercero de dos mujeres más grandes. Haya estado en el tema del fútbol. La verdad que yo sé que él lo disfruta mucho. Es una alegría muy grande. El equipo está respondiendo a las mil maravillas. Toca, juega, se desmarcan. Notable superioridad en todo aspecto de Tigre. El árbitro no adicionó ni 10 segundos. Platense navega en alta mar y la tormenta. Sota con 4 derrotas al hilo. Hoy tocamos fondo. Fue la peor actuación que tuvimos. Tigre festejó el clásico de zona norte. Achicol historial con Platense a 10 partidos. Y vivió una noche repleta de emociones. Hace poco cumpliste 40. ¿Cuánto te sentís? No, no. De 40. Pero... ¿Son los nuevos tren? No, sí, igual estoy jugando. Mirá, mirá cómo está. Tremendo el elogio que le tiró Moria el otro día. Gladiador, el portuí. Un fenómeno. Y le di unos mangos. ¿Le di unos mangos? No, buena Moria. La queríamos a Moria. ¿Tu viejo es crítico con vos o no? Tranquilo. Sí, con el correr de los años cada vez menos, pero de chiquito era crítico. Era bastante crítico. ¿Cómo lo vio los minutos que jugó? Espectacular. Muy bien. Eras más crítico antes. Lo quiere el Real Madrid. Dice que tiene para un año más, pero cumplió 40, parece de 30. Es un pipito. Lo hicimos bien. Sí, sí, sí.